¿Qué es el proyecto de economía solidaria en Apurímac? ¿Qué es el proyecto de economía solidaria en Apurímac? ¿Qué es el proyecto de economía solidaria en Apurímac? El principal principio es atender, llegar a la gente que más necesita. El proyecto de COSOL ha permitido la formación de cinco nuevas cooperativas, las cuales, a través del acompañamiento técnico del personal del proyecto, su respectiva formalización y la posibilidad de acceder a la financiación de la cooperativa de recrédito a los Andes, les ha permitido iniciar su actividad económica. La cooperativa San Pedro de Cachora es una cooperativa que ha nacido en un distrito que está a la puerta de entrada de un sitio arqueológico que está cobrando bastante importancia en el país, que se llama Choque Quirá, y que se puede alcanzar solo vía trekking. Mi nombre es Miguel Vera Aguirre. Soy vicepresidente de la cooperativa de servicios múltiples turísticos San Pedro de Cachora. Esta cooperativa era una asociación de servicios turísticos. Un par de años atrás intervino GBC. Nos ha apoyado en lo que es la formalización de esta asociación. Nos ha enseñado en la parte de lo que es talleres, capacitación, porque más antes, cierto, existía la asociación, pero no teníamos la capacitación suficiente. Se ha dado cursos de autoestima, que eso ha mejorado la calidad de vida de cada uno de nuestros socios. Cada socio entiende cómo debe tratar al turista con calidad y eficiencia. Esto, de alguna manera, ha influenciado en las demás asociaciones. Al vernos cómo nos estamos organizando y cómo las ventajas y los beneficios que genera esta nueva organización, hemos visto que algunas asociaciones informales están retomando la idea de formalizar sus agrupaciones. Ellos también van a querer, de repente, integrarse o crear también nuevas cooperativas. Como ustedes saben, nuestra región está dentro de la extrema pobreza, pero tenemos esta nueva oportunidad, que es el turismo. Estamos logrando una nueva oportunidad. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, más que todo. Otra cooperativa importante que se formó durante estos años de ejecución del proyecto son dos cooperativas ubicadas en el sector alto de la provincia de Antabamba, cuya actividad principal es la crianza de alpacas. Mi nombre es Heriberto Sánchez Tapia. En la actualidad, yo ocupo el cargo de gerente de la cooperativa de servicios especiales alpaqueros Corazón Andino y de la cooperativa de servicios especiales alpaqueros por IMAX Alpaca. Mi labor principal es gerenciar todas las actividades referidas a las cooperativas, sino referido a su explotación de los camelos sudamericanos, en especial las alpacas. Muchas de las comunidades donde actualmente el CBC está apoyando son ubicadas en 4.500 a 5.000 metros. Y esa es otra de las condiciones extremas, donde podemos decir que se ubica esta gente que se dedica a la crianza de alpaqueros. Con estas dos cooperativas, inicialmente ha sido todo un trabajo de fortalecimiento organizativo, se les explicó las ventajas de asociarse en cooperativa. Se hicieron dos tipos diferentes de trabajo de asistencia técnica. A través del proyecto Ecosol, capacitamos a todas las familias alpaqueras en el proceso de la esquila, de la utilización de las tijeras de esquila, el modo de sujeción de los animales, el modo de derribo de esos animales, la inmovilización de esos animales, con la finalidad de no ocasionarles estrés, draño. Se hicieron ya a partir del noviembre de 2009 la primera experiencia de acopio organizado de la fibra. Y fueron experiencias interesantes porque permitió a los mismos productores acopiar la fibra ellos mismos, de sus propios asociados, compitiendo con la presencia de los intermediarios de la zona. Era una zona donde básicamente los productores vendían su fibra a los intermediarios que después canalizaban esta fibra hacia las fábricas de Arequipa. Antes de la intervención del proyecto Ecosol en las comunidades alpaqueras no existía una organización que pueda representar o regentar en lo referido a su sistema de comercialización. Llegamos a la conclusión de que podíamos optar el modelo cooperativo como una organización que nos podía representar a los alpaqueros. Se ha preparado personal, se ha capacitado a señoras productoras alpaqueras de acá de la zona para que puedan ellas ser maestras categorizadoras o clasificadoras. La categorización es muy importante acá porque permite al productor alpaquero a ver en qué nivel está su crianza, su sistema de crianza. Acá hay bastante mortandad de neonatos, principalmente en enero, febrero, marzo, que son las épocas más críticas del productor alpaquero porque es en la etapa de aparición, entonces hay bastante mortandad en neonatos. Esos neonatos son aprovechados las pieles para lo que se llama la peletería. Nosotros hemos instalado una pequeña planta peletera con la finalidad de aprovechar este subproducto. En esta planta peletera lo que nosotros hacemos es el curtido de las pieles. Hacemos otra segunda etapa que es la etapa de la confección. Diseñamos productos con las pieles en piel, como son peluches, una serie de productos que se utilizan principalmente como artesanía, pero también hacemos prendas de vestir, hacemos gorros, chalinas, bufandas. La cooperativa que hemos conformado durante el proyecto Consol es la cooperativa de las mujeres ecologistas. Para nosotros esta cooperativa es importante por dos motivos. La primera porque está integrada exclusivamente por mujeres, entonces tiene una validez de género. Y el otro motivo es que se dedican a la producción de arbonos orgánicos. Por lo tanto es una actividad que contribuye al cuidado del medio ambiente. Me llamo Ignacia Bautista Damián, soy la presidenta del Comité de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples Mujeres Ecologistas, que nos hemos conformado hace seis años, pero estábamos como asociación. Ahora somos ya una cooperativa desde mayo y trabajamos con lo que es la producción de los abonos orgánicos, como el humus, el viol y el compost. Nos interesó lo que es cooperativismo porque como cooperativa todos trabajamos por equidad. La idea salió cuando estábamos en el 2003, teníamos muchos problemas de basura y queríamos hacer alguna empresa y tuvimos un asesoramiento de un ingeniero que trabajaba en el municipio en esa época. Con GBC es lo que nos hemos conformado como cooperativas. Hemos tenido cursos de capacitación, en marketing, en organización, liderazgo, aunque todavía no es muy rentable en el momento, pero sí es sostenible y nosotros por eso continuamos trabajando con esto. Una cooperativa más que se ha fundado es la Cooperativa Escolar de Servicios Educativos Virgen de las Mercedes. Es una cooperativa integrada por docentes, padres y madres de familia y las chicas que estudian en el mismo colegio. Esta cooperativa tiene una importancia fundamental para las chicas que a través de esta asociación cooperativa tienen la posibilidad de aprender un oficio y por tanto a través de ello y tener un sustento económico. Quien le habla es el presidente de gestión de la administración de la cooperativa Virgen de las Mercedes. Es una cooperativa escolar sin fin de lucro. Vimos la necesidad de darle un valor agregado a la formación educativa donde hubiera un peso de capacidades productivas. Entonces ahí trabajamos con los colegas de Educación para el Trabajo en la idea de entregarles horas de nuestra libre disponibilidad para que ellos pudieran trabajar más tiempo y que nuestras niñas pudieran crecer en sus capacidades. Soy docente del área de Educación para el Trabajo acá en esta institución educativa. Sacamos en el área de Educación para el Trabajo una opción técnica que es corte y confección donde se dicta de primero a quinto. Y esta cooperativa escolar es para dar de repente un apoyo a los estudiantes para que tengan ocupación porque estos estudiantes al concluir sus estudios no todas son profesionales brindando este aprendizaje de corte y confección terminan secundaria con una opción laboral y luego las que dominan pasan a trabajar en la cooperativa escolar y pasan a ser socias, es decir, que también casi todos los estudiantes son socias de esta cooperativa escolar. Ahora también hay madres de familia, padres de familia como socios están en la cooperativa. Las demás estudiantes o socias tienen su retribución a los estudiantes, su pago diario. Y las utilidades que quedan se adquieren las maquinarias y las industrias. Cada año que adquirimos las maquinarias industriales para luego en estas mismas maquinarias ellas aprenden también. ¡Gracias! En el marco del proyecto Ecosol hemos visto por conveniente también fomentar el cooperativismo en la región. Y hemos pensado que para este fin era útil juntar las cooperativas en una organización de segundo grado. Esta organización de segundo grado que se ha conformado se llama La Voz de Apurímac y está integrada por 10 cooperativas de la región. Creemos que es un esfuerzo importante que se ha realizado con el proyecto que pudiera tener éxito en la promoción del modelo asociativo cooperativo pero también en dar servicios a sus propias asociaciones. La Voz de Apurímac La Voz de Apurímac La Voz de Apurímac La Voz de Apurímac La Voz de Apurímac